Vaya, despertaste muy rápido, princesita extra Pues, ¿qué crees? Que te secuestré, idiota A ti era la única que no podía hacerle daño Así que tuve que hacerlo Así que agradeceme al menos que te salvé la vida ¿Qué me pasó? ¿Cuánto tiempo llevas dormida, tonta? Hace dos meses fue la última pelea con Chigaraki Y después de eso no reaccionaste Así que, mi única opción fue traerte aquí conmigo Vamos, princesita extra No te hagas la que no sabe A final de cuentas, ya no soy un héroe Así que tendrás que conformarte con todo lo que está pasando Cállate ya Me hartas Eres la única a la que no puedo lastimar porque sentiría pena Y lástima Aún me queda un poco de amor por ti Así que por eso no quiero lastimarte Sin embargo, serás mi diversión por unos meses, años No lo sé, no me importa No hasta que mate al idiota de Deku ¿Que por qué lo quiero matar? Se fue sin decir nada Se fue sin decir nada a cambio Dejando una estúpida carta que decía ¡Cachan! ¡Feliz cumpleaños! ¿De qué mierda me sirve eso a mí? Dijo que me iba a vencer y que iba a ser el héroe número uno No que se iría Y si, esa es la única forma de que Él vuelva a ser un héroe Es que yo me convierta en un estúpido villano Pues lo seré Ahora ya acabé con la mitad de la IOE Y estoy muy seguro de que Deku está buscándome Por ahora tengo que prepararme bien para mi pelea Porque sé que ese idiota esté donde esté Durante todo este maldito tiempo estuvo entrenando Así que no me contendré con todo lo que estará pasándole Y dime tú ¿Me apoyas o estás en mi contra? ¿Mi concepto de verdad? Mi único concepto de verdad es que Deku Es un maldito Y que lo único que ha hecho Es destrozarme mi vida Yo quería ser el héroe número uno Pero mírame aquí Ahora soy un maldito villano Yo no quería esto para mi vida Y tú lo sabes princesita extra Pero Ah Damn Deku You fucking bastard Ah Shit Estoy cansado de esto Deku Tal vez esté buscándome Pero lo más probable Pero lo más probable Es que yo termine acabando a toda la ciudad ¿Qué? Ja 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 Claro que sí princesita extra Me volví loco ¡Loco! Para terminar con Deku Te dejaré algo en claro No lo quiero matar Pero Ya He hecho tanta madre Que él tendrá que acabar conmigo ¿No ves? Maté a su pobre sol Deku Deku Cuando des Él Se dé cuenta De que su sol Ya no está viva Ja 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 Vendrá inmediatamente Por mí Acabarme El estúpido Dijo que no quería matar a Chigaraki Que lo quería salvar Pero Tendrá que matar Al que decía Que era su mejor amigo Porque su mejor amigo Mató A cada uno De sus otros amigos Incluyendo a su estúpida novia Pero Tú no te preocupes por eso No dejaré que Te toque a ti Princesita extra Como te dije A ti Aún te amo Un poco Así que No dejaré que te haga daño Primero Tendría que matarme Sé que No he sido El mejor Novio Que has tenido Bueno Sé que soy el primero Pero Pero Me volví loco Ahora sí Ya no me importa Ese maldito concepto De héroe Solo quiero que Deku Venga y me venza Y me diga En mi puta cara ¿Quién debo ser? Si debo ser Dynamite O si realmente O King Murder Aunque Por lo más seguro Seré King Murder Ya Todo se acabó Para mi Princesita extra Pero Lo que quede De vida mía Deberá Ser a tu lado Jajajajaja Jajajajaja Ay Princesita ¿Qué? ¿Ahora dónde estamos? Para serte sincero Ni siquiera yo mismo lo sé Solo te tomé Mientras seguías Inconsciente Y Nos fuimos Tomé algunas cosas De hospital Para poder Que siguieras con vida Porque Estabas muy lastimada Desde la última batalla En la que estuvimos Hace dos meses Así que Al menos Agradeceme Que te salve La maldita vida Ay Ya sé Bakugo Katsuki No es así Pero ¿Qué más puedo pedir? El idiota Ese se fue Si deja raso O motivo Bueno Tenía un motivo Era Shigaraki Pero ahora Nada Tendrá Maldito sentido Sin él Así que El mundo Tendrá que aguantarse A Bakugo Así El mundo Tendrá que aguantar Esta maldita miseria Y hasta que Deku No me derrote No volveré a ser yo O no podré morir En paz ¿Qué qué? Yo tengo parte De la culpa Maldita tarada Yo fui quien lo presioné Cuando éramos niños Por mi culpa Por mi culpa Tuvo que Usar lentes De contacto Porque casi Lo dejó ciego Con mis explosiones Y ahora Seguramente No recordaré Nada De lo que Quedó Desde el Deku De esa época Pero ¿A quién engaño? Siempre quise matarlo Siempre quise matar a Deku A Izuku Fumidorilla Tenía las mismas Malditas ambiciones Que yo Y siempre Quería ser como yo Y eso No se lo iba A permitir Al nerd Así que Mírame Bien Dynamite Desapareció Y ahora Está aquí En Martyr Entendiste Bien Princesita Extra Así que Todo esto Va a terminar Pronto Para mí Pero no para ti No dejaré Que te haga daño Deku Si me escuchas Estoy aquí Maldito nerd Soy yo King Mordor Se acabó Dynamite Se acabó Cat-chan Se acabó Bakugokatsuki Ven por mí Ahora Maldito nerd Ven aquí Su comidorilla Y tú y yo Princesa Vivamos Lo último Que me queda Inteniste No Para No Neat No 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 Ni 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 Gracias.